El pasado 4 de febrero en Tlaxcala se dieron a conocer las reglas de operación del Instituto Nacional del Emprendedor 2015, el cual operará bajo 31 convocatorias enfocadas a mejorar la productividad e innovación dirigidas a emprendedores, micros, pequeñas y medianas empresas, gobiernos estatales, organismos empresariales, entre otros. El fondo está agrupado en cinco categorías, la primera corresponde a programas de sectores estratégicos y desarrollo regional, la segunda a programas de desarrollo empresarial, la tercera a programas de emprendedores y financiamiento, la cuarta a programas para MIPIMES y la quinta categoría se orienta al apoyo para la incorporación de tecnologías de la información y comunicaciones en las micros y pequeñas empresas para fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y comerciales. De las 31 convocatorias, actualmente se encuentran abiertas 4 y cerradas 27, las cuales permanecerán así durante 30 días naturales después de su publicación. Las que se encuentran disponibles son 1.1 Desarrollo de Proveedores, 1.6 Articulación Estratégica de Agrupamientos Empresariales, 2.5 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de Aceleración de Empresas Nacionales o Internacionales, 4.2 Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales. Para formar parte del proyecto se debe considerar los siguientes documentos. Presupuesto total del proyecto, carta de interés de la empresa ancla para desarrollar a los proveedores a beneficiar. Evaluación de la competitividad, destacando las razones o indicadores de decisión para la elección de las empresas beneficiarias. Documento de análisis de viabilidad técnica, financiera y de negocios. Y el programa de desarrollo de proveedores por etapa. En algunos otros casos se deben considerar los proyectos de clústeres presentados por gobiernos estatales, municipales, sus dependencias u organismos, cuando el clúster tiene menos de un año de constituido y carta bajo protesta de decir verdad. En caso de proyectos locales presentados por confederaciones al amparo de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, así como la Confederación Patronal de la República Mexicana y Canacintra, deberán presentar una carta de la Cámara o representación local que avale el proyecto para su evaluación en el comité estatal correspondiente. Relación de gastos a realizarse de cada uno de los conceptos de apoyo. Estos deberán ser identificados por rubro de apoyo solicitado. Para obtener mayor información puede consultar la página de internet www.inadem.gov.mx. Para Sistema de Noticias, Diana Sempolteca. www.inadem.gov.mx.